Televisa remata las instalaciones de la XCW y de W Radio. Tras las fuertes reestructuraciones por las que está atravesando Televisa, donde busca desprenderse de todos aquellos negocios que no están vinculados con la producción de contenidos, ahora sale a la luz que la empresa piensa vender las instalaciones correspondientes a la XCW y W Radio. El plan original es vender ambos edificios para concentrar todo el personal que labora ahí en las instalaciones de Televisa San Ángel, para aprovechar las oficinas y foros que se tienen desocupados, pues hay muchos espacios vacíos en la sede principal, mientras que los gastos se incrementan en otros inmuebles propiedad de la televisora. Y es que hace unos meses, Televisa anunció que iba a rentar la mitad de sus foros ubicados en San Ángel a productores independientes, pero lamentablemente la respuesta no ha sido la esperada, por lo que ahora la empresa quiere volver a reutilizar esos espacios con su propio personal, pero que labora en otros edificios del consorcio. De ese modo, los primeros en hacer maletas son los trabajadores que se ubican en las instalaciones de Tlalpan 3000, en la Ciudad de México, donde se halla la sede de W Radio, subsidiaria que Televisa piensa vender en breve con todo y edificio, a más tardar el mes de noviembre. Al sacar a remate sus radiodifusoras y hasta el edificio, Televisa no tendrá que preocuparse por reubicar ese personal que se encuentra ahí, pues ya dependerá del nuevo comprador si mantiene la misma plantilla o de plano la despide según convengan sus intereses. De igual forma, se menciona que Televisa piensa deshacerse de las instalaciones que albergan a la mítica XCW que se ubica en la calle de Ayuntamiento, en el centro de la Ciudad de México, y que ahora le sirven de oficinas y de foros para su canal de Pagayú, antes Unicable. Según lo programado, es vender el viejo edificio de la XCW con el fin de trasladar el canal U a Televisa San Ángel para así aprovechar los foros que no se han rentado, como también las oficinas del personal operativo y de productores que han sido corridos recientemente. Aunque el corporativo de Televisa piensa que concentrando a su personal en San Ángel se reducirán los costos de operación, los que no están muy contentos son los trabajadores que serán reubicados, pues aseguran que además de los nuevos recortes de personal que se avecinan, todos estarán más hacinados en la sede principal de la televisora. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo. Gracias. 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 Gracias.